A darle de comer a todo ¿Qué hubo les reptileros? Aquí algunos de mis ejemplares comiendo Se los voy a mostrar Ignora los periódicos, ya sé que están muy feos Ya los voy a cambiar Vean nada más los dragones barbados Acuérdense que ellos comen insectos y también pueden comer vegetales Son animales prácticamente Omnívoros También tengo algunas serpientes, estas si son carnívoras Aquí le estoy dando un ratón Descongelado, ya estaba sacrificado ¿A poco no se les antojó como espagueti? Viene otro palo ahí Agarro otro tas, esto es un reticulado Bien bonito que tengo también Hay que repetirlo, pum, vamonos Aquí un riquito cola gorda africano Comiendo súper bien Me gusta darle a todos mis animales Pues de vez en cuando suplementos Calcio, vitaminas para que estén sanos y fuertes Si se pueden dar cuenta Todos mis ejemplares están bastante bien de peso Comen bien, están bien cuidados Así que, pues bueno, yo estoy más tranquilo No podrían faltar uno de mis animales favoritos Ya se la saben, los monstruos de Jiba Agüita pa' pasarse el ratón ¡Gracias! ¡Gracias!